Con el ímpetu que distingue a los jóvenes de hoy, se celebró en la provincia de Granma el Día Internacional del Estudiante. Estuvimos realizando donaciones de sangre, estuvimos realizando bicicletadas, estuvimos realizando ayuda al transporte público con las motorinas, con los estudiantes que tienen motorinas. Y premiamos a los estudiantes que por su trayectoria se destacan y son la guía y los líderes de esos grupos y de esas carreras que son los principales motores de nosotros. La filial de Ciencias Médicas, Efraín Benítez Popa de Bayamo, pues sede esta vez de las actividades centrales por la fecha. Nuestro centro es destacado en varias actividades que se realizan. Tenemos varios abanderamientos, como el destacamento de donador de sangre, logrando realizar hasta más de 130 donaciones de sangre en un día. Tenemos el premio Sigma, tenemos estudiantes destacados a nivel nacional e internacional. Hoy los estudiantes granmenses forman parte de la vanguardia del territorio. Recordar a los estudiantes que somos el futuro de la revolución y felicidades en su día, que seguimos haciendo lo que seguimos haciendo siempre, que es echar para adelante la revolución, que es lo que hay que hacer. En homenaje a los valerosos estudiantes checos asesinados por los fascistas en 1941, fue declarado el 17 de noviembre Día Internacional del Estudiante, efeméride que se celebra en más de 114 naciones. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.